Atentado Internacional Cumbia de Barrio Ritmo de tambores comienza a sonar Un silbido a los guachines se empieza a llamar Y toda la esquina comienza a bailar De cuero y zapatillas la cumbia de mi barrio Ritmo de tambores comienza a sonar Un silbido a los guachines se empieza a llamar Y toda la esquina comienza a bailar De cuero y zapatillas la cumbia de mi barrio Ritmo de tambores comienza a sonar Y si olvido a los guachines comienza a llamar Y toda la esquina empieza a bailar Recuerda zapatillas en la cumbia de mi barrio Ritmo de tambores comienza a sonar Y si olvido a los guachines empieza a llamar Y toda la esquina empieza a bailar Recuerda zapatillas en la cumbia de mi barrio